hey hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv la procuraduría general de la república abrió formalmente una investigación penal en contra de más y montilla hermano de la ex primera dama cándida montilla por los contratos y actividades económicas con las distribuidoras de energía edes como parte del proceso investigativo el ministerio público ha solicitado autorización judicial para el bloqueo de las cuentas bancarias de montilla la sierra e inmovilizar bienes para que no sean traspasados a terceros mientras se realizan las pesquisas más y montilla era conocido como el gigante asiático porque la mayoría de productos que entregaban procedían de china como muestran algunas guías de rutas de productos importados por transformadores solomon una de sus empresas esto evidencia claramente que este hombre como todo un tigre de barrio compraba productos de muy mala calidad y se los vendía a las distribuidoras de electricidad como producto de alta calidad a un precio muy elevado por eso es que ustedes siempre veían como los transformadores explotaban en los barrios a cada momento porque eran de muy baja calidad que este hombre que estás viendo en pantalla compraba a los chinos y por eso le llamaban el gigante asiático la información sobre el bloqueo de cuentas fue dada a conocer por los propios abogados del investigado mediante un comunicado colocado en un espacio pagado en diferentes medios de comunicación escrita los datos suministrados por montilla sierra a través de sus representantes legales dejan entrever que desde hace más de dos meses la procuraduría general de la república investiga sus contratos con el estado mediante los cuales habría obtenido contratos por unos 13 mil millones de pesos montilla dijo que ha ganado entre 8 a 15 procesos con la empresa distribuidora del este y de este distribuidora que según dijo ya les vendía desde antes del 2012 cuando luis de león también cuñado del expresidente medina pasó a dirigirla en total desde el 2013 a la fecha el cuñado del expresidente medina vendió a la empresa distribuidora del este y de este 2 mil 600 millones de pesos hay de norte 5 mil 700 millones y hay de sur 5 mil 33 millones según explicó el propio beneficiado pero lo que no dijo es que esos productos son chinos y de mala calidad lo cual eso viene siendo una estafa al estado dominicano porque los vendía como que eran de alta calidad al defender las imputaciones que se le hacen montilla dijo que es falso de toda falsedad que ganó contratos con las edes el de norte el de sur el de este por tráfico de influencias e indicó que todo fue por los precios que ofertaba y el variado catálogo del cual disponía un catálogo vuelvo y repito de la más baja calidad del mercado a través de las empresas transformadores solomon dominicana y electro cable aluconza montilla sierra suplió materiales ferreteros y eléctricos tanto a la edesur el de norte y el de este algunas de las adjudicaciones fueron realizadas a través de procesos de urgencia ese era el tigeraje de ellos decir que las compras eran urgentes si claro pero para robar miren señores yo les confieso que he perdido las esperanzas de que estos corruptos sean condenados muchos de ellos seguirán riéndose de nosotros en nuestras caras y seguirán disfrutando su fortuna dinero que nunca le llegó al pueblo dominicano pero sí a sus bolsillos y lo malo de todo esto es que dudo mucho que en este país haya consecuencias porque la ley está diseñada para proteger estos delincuentes de saco y corbatas y